El día de hoy dieron conferencia de prensa los responsables en lo administrativo y en lo deportivo de la selección y de la federación John de Luisa y Jaime Ordiales. Los escuchamos y debatimos sobre el tema. Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales como ustedes saben ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses ahora será con Jaime por eso fue una de las motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la federación mexicana de fútbol. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo como es el tema de la multipropiedad del ascenso y descenso de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Recordar que en realidad es un fracaso, es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche. Que se debió haber dado antes esta reestructura, sí, sin duda. Creo que ese es uno de los principales errores de la presidencia y ese lo asumo y lo asumo como tal. Como responsables del área de la dirección de selecciones nacionales a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos. Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país que representamos y que desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más emociones. La realidad es que estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos. Pues parece el mismo discurso, ¿no? Desde el 94 cuando México volvió a los mundiales y queda eliminado. Compañeros, Hugo Marcelo, ¿por qué ahora sí le debemos de creer a los federativos? Vamos a tocar la multipropiedad, pero nada más se ha cambiado de manos, ¿no? Primero una televisora, luego la otra, ahora el grupo Pachuca, ahora Urleggi, pero esa multipropiedad nada más se va cambiando de manos. Se intentó con la regla para impulsar a los jóvenes, el Tuca dijo no, el Piojo también mostró sus argumentos como no vamos a debutar a lo loco, porque después el problema es consolidarlos. Se hablaron de un montón de cosas y de promesas, Hugo. ¿Por qué ahora sí hay que creerle a los federativos de que realmente va a haber una reestructuración? Bueno, yo sigo sin creerles, ¿no? O sea, a mí sinceramente los discursos de John de Luisa, a quien conocemos muy bien y como persona creo que tenemos un respeto como cualquiera entre nosotros, ¿no? Pero de ahí en fuera como manejo de la federación o como directivo para mí no es idóneo, nunca ha sido bueno y los discursos pues ahí están, ¿no? Yo no le creo, yo sigo sin creerle. Bueno, y a Ordeales menos, o sea, Ordeales, de hecho es más, Ordeales está bien que siga el juego en ese sentido, ¿no? No, el presidente me parece que es lo mínimo que debe hacer, pero hace cuenta que no lo he escuchado. O sea, ni me va ni me viene, Ordeales, ¿eh? O sea, no pesa, ¿no? No, no pesa, no va a tomar ninguna decisión. Nada, nada de nada. El otro señor, sí, evidentemente es el presidente, ¿no? De la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, me parece que para mí tendría que, está bien que acepte, está bien que lo reconozca, que se echen las culpas y todo eso, está muy bien, pero creo que debería ser algo mayor, ¿no? Dar un pasito al costado y poner gente, gente de verdad que sepa del fútbol, del fútbol, del fútbol cancha y lo otro ya lo platicamos anoche, no vamos a cansar, el dinero ahí está, el dinero se generará y el dinero no puede dejar de generarse, pero lo primero debería ser el fútbol, que es lo que viene fallando desde hace tiempo. Cuando no lo, o si lo siguen viendo, o mejor dicho, si no lo ven de esa forma, no veo cómo se pueda cambiar, mi querido chava. No quiero ser pesimista, no quiero nada extraño, simplemente no les creo, sigo sin creerles y esto nada más fue una cuestión de, ok, terminó el Mundial, México se regresó a casa, hay que salir a la cara, pero nada más, ¿eh? Leo, ¿por dónde empezamos, Leo? A construir el plan 2026, ya se nos fue un día, ¿eh? Hoy ya fueron por las maletas, se fueron a ver a la familia, a los jugadores, ya se anuncia que van a regresar, van a tomar el vuelo algunos el sábado rumbo a México. ¿Por dónde empezamos, Leo, a construir este sueño del 2026? No, a ver, íbamos dándole lecturas de lo que ha pasado el día de hoy, y lo decíamos desde hace algunos días, la selección mexicana es la única selección de las 32 que estuvieron o que han estado en este Mundial, que no habló en alguna conferencia de prensa que no fuera fecha FIFA o que no fuera conferencia FIFA un día antes. Por eso, de entrada, hoy ya se inició con ese proceso para el 2026, por eso se da hoy la conferencia de prensa en las instalaciones de Alcorn, porque tenían que salir sus patrocinadores, porque tenían que salir justamente esa mampara que está atrás, tanto de John DeLuisa como de Jaime Ordiales, porque no la habían utilizado y no la habían utilizado, porque simple y sencillamente al Tata Martino se le hinchaban las ganas para no utilizar, para no presionar a los jugadores, y no quería estar cercanos a los medios de comunicación, como si otra vez fuéramos nosotros los encargados de generar que jueguen bien o no estos jugadores y que al final se termina demostrando la incapacidad y la ineptitud del Tata Martino, que hoy con lo que me quedo y con lo que más debería de preocuparse el gremio futbolístico, tal y como lo denominó el mismo Jaime Ordiales, es que el presidente de la Federación Migena de Fútbol hoy salga a decir que uno de sus grandes errores fue no haber tomado la decisión del cambio de la estructura, y traduciendo un poco a las palabras entre líneas de lo que dice John DeLuisa es haber cambiado al Tata Martino, sabían que el Tata Martino no era el indicado, pero le siguieron vendiendo los espejitos de ser un entrenador top, de que este entrenador iba a poder, de que este entrenador tenía una línea completamente directa, y hay que ser muy claros, mucho de estos espejitos y mucho de esta conformación para que se mantuviera el Tata era también por Scoponi, un personaje que en el fútbol mexicano sí tiene un peso específico, sí se confía en lo que hace Scoponi en el fútbol mexicano por el tiempo que tiene, por los resultados que ha hecho en las diferentes estructuras en las que ha tenido porque trabajó en su momento con Bielsa y que fue parte fundamental con el equipo de los rutineros del Atlas para ir conformando una cantera que ya al tiempo todos esos jugadores ya dejaron de estar, el último que prácticamente era bastión de esa etapa era Andrés Guardado. Con Rubén Omar Romano, estuvo muchísimos años, estuvo en Santos, bueno, en todos los lugares, conoce perfectamente, claro, conoce perfectamente. Y Scoponi terminó siendo el bastión importante para hacer el vínculo de que no se generara mayor fractura al interior de esta selección por el tema de Echon Álvarez, que es sabido por todos, reventó, estaba en contra, no quería ni siquiera acercarse al Tata Martino de la molestia que tenía y se termina demostrando, porque dice el técnico al final, o el día de ayer en la conferencia de prensa, híjole, creo que al final del partido contra Argentina me planté la idea de que teníamos que jugar diferente. Carajo, con un resultado en contra, pues qué manera de tener esa virtuosa idea, ¿no? Obviamente te termina demostrando que se tenía que jugar diferente y hoy lo de John de Luisa y lo de Jaime Ordeales, para muchos lo de 60 días es demasiado, pero ya estamos en diciembre, no lo van a hacer en momentos decembrinos y en enero, pues hay que regresar y reactivarse de poco en poco. ¿Por dónde empezamos, Cuervo? Ya John de Luisa dijo, yo no me voy, yo soy el artífice de este proyecto a 2026, remodelación en el Azteca, todo lo que conlleva la parte comercial, yo no me voy, no es necesario que yo me vaya, el técnico ya no está, Jaime Ordeales coincido con Hugo Marcelo, es un cero a la izquierda, aunque opine que no hay que ir a Estados Unidos a jugar contra Bolivia, contra Perú, contra el que sea, pues no pesa, simple y sencillamente. ¿Por dónde empezamos, Cuervo? Ya pasó un día después de la eliminación. Sí, 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 pero lo peor que puedes hacer es actuar con la cabeza caliente, ¿no? Yo creo que hasta es poco los 60 días entendiendo esto que mencionaba, que mencionaba Leo, que en diciembre seguramente les va a valer, ¿no? Nos vemos en enero y ya ahí vemos qué hacemos, ¿no? Yo creo que hasta debería ser un poquito más para decidir quién va a ser el nuevo técnico de la selección mexicana. O sea, el tema es que las opciones se acaban, ¿no? Ya en este momento tiene trabajo Nacho Ambrís, tiene trabajo Nicolás Larcamón, a ver qué pasa con Jaime Lozano, tiene trabajo... Pero la selección te seduce, Cuervo, ¿no? O sea, de los que me estás nombrando, cualquiera dejaría al club, ¿no? Eso no sería un impedimento, yo creo, ¿eh? No, pero Jimmy Lozano, seamos serios, ¿no? Pero no, 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 no puede... No, no tiene ahorita. No, es que Cuervo está obnubilado todavía con el bomimiento de la pizarra en esa tablita, la verdad. De las fichitas. No, no, qué cosa, o sea, de verdad, qué velocidad para manejarlo para que los carrileros se transformen en atacantes. Dije Nacho Ambrís, dije Nacho Ambrís, Nacho Ambrís, Nacho Ambrís también es una buena... El que sea, el que sea menos Miguel Herrera, por Dios, ¿no? No, yo también. No, 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 espérate, porque parece que Miguel Herrera es el candidato de la producción y si no, escuchen esto. Vamos. Gracias. Gracias a los señores que vienen caminando acá, nos están echando de un torneo donde si ellos no hacen bien su trabajo, nosotros también intentamos ser nuestro. Muchas gracias, eh, muchas gracias. Sus declaraciones. Que se ponga a trabajar el señor Bricio, que no va a salir a hablar de nosotros. Que se ponga a trabajar. No está trabajando. Y la falta de autocrítica cuando pierde. ¿Qué tienen que esperarse? Si arriba, yo no sé si están sentados, no sé, comiendo una torta o algo. Otro que se sube a este barco es Jaime Lozano. El famoso Jimmy como jugador fue seleccionado nacional y es de esos casos que siempre ocurren en México, cuando, y a pesar de ser pieza fundamental para que la vuelve presuma su eliminatoria caminando, al final lo fue convocado para el 2006. Y ahora como estratega, una de sus virtudes es que conoce a la perfección a la nueva generación de jugadores jóvenes, los cuales los llevó a ganar una presea olímpica en Tokio 2020 y que para el próximo mundial serán la base del tricolor. Lo negativo, es su perfil que no es tan comercial como le gusta a la federación, no acepta imposiciones en su cuerpo técnico y carece de logros a nivel de clubes. El tercero en la lista podría ser Ignacio Ambriz. Como jugador fue embelema de la selección mexicana en el proceso para el mundial de 1994. Como técnico, ha dirigido a clubes con historia del fútbol mexicano, como América, Guadalajara, León y Toluca. Dentro de sus virtudes es el estilo de juego agresivo, de posesión del balón y el contragolpe. Lo negativo, es el desgaste que tiene con el jugador, además de que en muchas ocasiones sus equipos pierden la concentración en momentos claves del juego, llegando al punto de perder partidos que tenía ganados. Y el último, y que no es mexicano, pero ha llamado la atención del medio nacional, es el uruguayo Guillermo Almada. Desde su llegada impuso un estilo de juego agresivo, desde la salida del rival. Apuesta por la juventud, lo que le juega en contra de su temperamento volátil durante los juegos y el trato con los directivos. Bueno, ahí están los candidatos. Hay que mencionar que todos los campeones mundiales, España, Francia, Brasil, Uruguay, han sido dirigidos por técnicos nacidos en su propio país. Es decir... Pero tampoco confundamos a la gente. No, no, pero es un hecho, ¿no? A ti te gustan mucho las estadísticas y los números y la historia. México no compite, no compite para ser campeón mundial. ¿Cuál es? Entonces aquí aspiramos a llegar siempre a octavos, entonces ¿para qué se va a reestructurar todo? Ni tú, Leo, ni tú, Hugo. No. El gran cambio, yo diría que, no sé si generacional, pero al menos sí en la mentalidad que sufre la selección mexicana es cuando viene César Luis Menotti a dirigir al tricolor. Es un antes y un después de César Luis Menotti. No, un técnico extranjero. Dicho por los jugadores, que es lo más importante. Pero ha habido otros casos como Erickson. Y ahora creo que México necesita otro cambio de mentalidad. No, no me vengas a vender a Esbengor a Erickson que vino de Europa y ese tipo de gente. No, porque estás diciendo, mentalidad y europeos. Es que, mira, ¿con qué facilidad pones cualquier nombre? Para César Cuervo quiere, para César Cuervo hay que traer a Ebre Renard de Arabia Saudita. No, bueno. No, tampoco. Y tampoco. Parecería que ese es el técnico que hay que traer. O a Yosumura, ¿cómo se llama el técnico de Japón ahorita? El técnico que quiere César Cuervo. Bueno, pues creo que podría, a ver, capacidad tiene, ¿verdad? ¿Cómo no lo niega? Para mí, más allá de si es mexicano o no, que empiezo a comprar un poco el discurso de que sí influye que sea mexicano y que sí es importante. Qué rápido cambiaste de opinión, en un minuto. Pero se vale. No, no, no. Se vale, se vale. Mira, no voy a ser, solamente un estúpido piensa lo mismo toda su vida, chava. Se vale cambiar de opinión, no voy a ser esclavo de mis palabras. Porque esperaron cuatro años y mantuvieron la tata. Eso es acto, exacto. Pero, a ver, más allá de la nacionalidad, para mí lo que importa es la capacidad que tenga. Si es un técnico que es preparado, que trabaja bien, pues así sea ganés, así sea español, sea alemán, de donde venga, pero que haga bien su trabajo, pues eso será lo importante. Que tal vez, como bien decía Hugo hace unos programas, el tema de ser mexicano influye un poco en motivar a los jugadores, en ir a decir, ¿sabes qué? Revienta a Messi en el minuto 10, quiero que ya le hayas dado una patada, gánate la María, no me importa, ¿no? Eso, eso... Salmo terrenoso. Eso sí lo puede, no lo tiene el tata, obviamente. No le iba a decir a un mexicano, sale y revienta a Messi. Jamás en la vida. Un mexicano tal vez sí lo hubiera hecho, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!